Los diputados federales de Movimiento Ciudadano se mantendrán al pendiente de la información que se presente por el tema del desabasto de medicamentos en el país. El diputado Jacobo Cheja, vicecoordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, mencionó que a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación revisarán todos los datos. Nosotros estamos atentos, obviamente, y los compañeros que pertenecen a la Comisión de Salud y a las demás comisiones que tenemos representados como Instituto Político y obviamente estaremos atentos y seremos vigilantes cuál es nuestra función para poder darle seguimiento a las peticiones que haga la ciudadanía. Sí, obviamente, la Comisión de Vigilancia está representada por Mario Alberto Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación y obviamente él estará al pendiente de dar seguimientos a todos los resultados que nos presenten, obviamente, las diferentes dependencias del gobierno federal. Diputados locales, federales y alcaldes de Movimiento Ciudadano se reunieron en la ciudad de Veracruz para intercambiar puntos de vista y abordar las problemáticas que aquejan a cada región de la entidad. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros como diputados federales, como diputados ciudadanos, para darle respuesta a la sociedad. Que vean que nosotros estamos de tiempo completo trabajando para dar respuestas en todas las necesidades que tenga la sociedad. Somos la voz, y creemos así, la voz de las y los ciudadanos en el Congreso federal. Qué bueno que lo dijiste tú, pero es cierto, nos damos cuenta de tantas ocurrencias que se tienen, tantas cosas que diario nos mencionan, que quieren distraer nuestras atenciones de los temas prioritarios, de los temas que en realidad y las necesidades de toda la ciudadanía. Se recordó que hubo recortes al ramo 28, igual que al Fortaseg, por lo que habrá colaboración para lograr mayores presupuestos. Bogarrellas en la cámara, por imagen del Golfo, Laura Morales.